El Movimiento Democrático Nicaragüense estará apoyando la marcha organizada por el PLC. Esto no significa que dejarán de asistir a las protestas de los miércoles en las inmediaciones del Consejo Supremo Electoral. Y creemos que tenemos la obligación de apoyar cualquier iniciativa de las organizaciones o partidos políticos que quieran demandar cambios al Consejo Supremo Electoral para unas elecciones libres y transparentes. El día siguiente es el miércoles, hay que ir los miércoles también de protesta, hay que seguir protestando. Pero creemos que cuando hablamos de política, hablamos de madurez política, creemos que lo principal que hace falta en la clase política de nuestro país es la unidad. Al consultarle al presidente de este movimiento si apoyar al PLC seguir el juego del Frente Sandinista, este respondió lo siguiente. Así se dice de otros líderes de otros partidos políticos también. Si nos ponemos a pensar de que solo el PLC se dice de que está aliado al frente y se dice de otros partidos, de otros personajes políticos, realmente creo que no saliéramos a protestar en ningún momento con nadie. ¿Se acabarían las protestas o solo tendríamos que salir reducidos grupos que sabemos y conocemos de que esas personas no son infiltradas? Para Noticias LPTV, Carla Romero.